Son sanguinarios y tienen muy buena puntería. Es su última palabra. Otra vez. Tu novio me pidió en ocho un plazo y les he dado hasta este momento. Basta de largas, bruquita. ¿Hay dinero o no hay dinero? Usted sabe también como yo que no lo hay. Se lo vamos a ver muy pronto. Me imagino que tienen a la abuela encerrada en su habitación, ¿así? No, no se preocupe, conozco perfectamente el camino. No de ni un paso más. Le advierto que a mí nunca me han detenido las mujeres que se ofrecen, mucho menos las que amenazan. Se lo suplico, por favor. No de un paso más. Piense muy bien lo que va a ser. Una palabra suya podría matar a esa mujer. Se lo suplico. ¿Tanto le interesa la vida de la abuela? Más que mi propiedad. Muy bien. Entonces podemos plantear las cosas como a mí me gustan. ¿Para qué perder más tiempo, no cree? Medio millón vale la vida de la abuela. Barato, no es... ¿Qué pasa, Isabel? Si no me equivoco, el señor es el mismo que estuvo aquí anoche. Perdón, busca usted a alguien en esta casa. No, ya, Guayano. El señor simplemente venía a despedirse. ¿Verdad que ya se ha ido? No, no, no. No he venido de tan lejos para regresar con las manos vacías. No la escuche, por favor, abuela. No la escuche, papá. Isabel, ¿pero qué es esta manera de recibir a nadie? No es conflicto. Perdónenla, señor. Está un poco nerviosa. Isabel, déjanos solos. Parece ser que el señor tiene algo importante que decirle. Déjanos solos, por favor. Encantado. Seguramente debe ser algo grave, ¿no? ¿No gusta a usted sentarse? No, no, muchas gracias. Van a ser suficientes pocas palabras. De modo que usted hizo un largo viaje solo para hablar conmigo. Así es. Ay, ¿de dónde, perdón? Del Canadá. Ay, de verdad, mire. Bello país del Canadá. Mi nieto también llegó de ahí hace unos cuantos días. ¿Usted conoce a mi nieto? Sí, 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 perfectamente. Y por lo que veo, mucho mejor que usted misma. Puede ser. Puede ser porque yo dejé de verlo tantos tiempos, daños. Cuando se fue de esta casa. No, no, cuando lo expulsaron sin razón. Exacto. Cuando el abuelo lo expulsó de esta casa, yo tuve miedo por él. Era un cabeza loca, pero siempre estuve segura de su corazón. Sabía que le bastaría pensar en mí para no cometer algo grave. No, y así fue el pibú, dice usted. No dio un mal paso, al contrario, cambió de vida. Después llegaron las cartas, la nueva vida y finalmente él mismo. Sí, 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 sí. Conozco perfectamente la historia. Lo que no entiendo, señora, es cómo a su edad ha podido creerse todo ese cuento. Pero no comprendo. No comprende, comprende perfectamente bien. Dígame una cosa. ¿Nunca se le ocurrió pensar que esas cartas pudieran ser falsas? ¿No como falsas, las cartas? Todo. Absolutamente todo, señora, las cartas. Esa historia ridícula. Ya está su nieto en persona. Por Dios. Es que se está quedando ciego. Está pretendiendo cerrar los ojos. ¿Qué es lo que usted pretende insinuar? Que ese muchacho alegre y feliz que está viviendo bajo mi techo no es mi nieto y que en mío verdadero, la última gota de mi sangre es este pobre canalla que tengo delante de mí. Es eso lo que venías a decirme, Mauricio. Abuela. Y para dar este golpe a una pobre mujer, has atravesado el mar. Te felicito. Se necesita un hombre de tu calaña para hacer algo semejante. Que no lo puedo creer. ¿Qué? De manera que tú también estás metida en esta parza. No, 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 yo apenas anoche cuando te vi, ese instante que te vi, de pronto me abrió los ojos de repente y después no fue difícil obligar al abuelo a confesar. Que era una verdad tan, tan tremenda que mis entrañas se negaban a creerlo. Pero yo todavía tenía una esperanza. Pensaba, conmigo no se atreverá. Y he estado esperando hasta el último momento una palabra bondadosa, un gesto de piedad, una vacilación, algo. No, hay que aferrarme para poder perdonarte. Pero no, has ido directamente a la llaga con tus manos sucias hasta donde más dolía. Perdóname, por favor, abuela. Perdóname, entiéndeme. Necesito ese dinero para salvar mi piel. Sí, ya. Conozco la cantidad, medio millón. ¿Crees que vale la vida de tu abuela? No, Mauricio, no vale tanto. Por una sola lágrima tuya, te la hubiera dado entera. Pero ya es demasiado tarde para llorar. Ni un centavo parece esa piel tuya que no lleva dentro nada mío. Es que estoy escuchando, no lo puedo creer. Eso que no puedes creer. Mi propia abuela, serás capaz de dejarme morir en una emboscada cualquiera. Que no es esa tu leite, por lo menos entonces la dignidad de morir de acuerdo a sus dictados. Y si todavía te queda algo de dignidad, y si todavía quieres hacer algo por mí, sal de esta casa inmediatamente. Sal de esta casa. ¿Qué tanto te molesta, mi presión? ¡Dios, me noto más! ¿No ves que me faltan las fuerzas y no quiero caer delante de ti? ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera será la culpa! ¡Fuera! ¡Fuera! Si ya no dijo nada. Ni una sola palabra. Sí. Una. Perdón. Ay, ¿alguien entiende algo? Ay, cara loco que anda suelto, ¿verdad? ¿Y sabes, ya cerraste el equipaje? Todavía queda tiempo, abuelo. ¡Ah, qué bueno, qué bueno! Fernando, córtales una rama de la jacaranda para que se la lleven de recuerdo. Una rama pequeña de la ventana, ¿eh? Eh, 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 ¿sabes? La receta de licor. No se nos vaya a olvidar. A última hora con las prisas. A ver, toma lápiz y papel y anota. A ver cómo te sale, ¿eh? ¿Por qué? A todas las mujeres de esta familia nos ha quedado muy bien. A ver, anota. A ver, agua destilada y alcohol por partes iguales. ¿Cuándo sale su avión? Mañana. A la amanecer, abuela. Mañana. Mosto de uva, pasa, un cuanto. De preferencia uva, moscatel. Ah, Isabel, Isabel, ¿me vas a seguir escribiendo? Siempre. Siempre. Toda la vida, abuela. Eh, 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 también. Cómo me gustaría ver esos bosques y esos trineos. Los veinte pernos. Dos claras de huevo batidas a punto de turrón. Y el día de mañana, cuando ustedes tengan un hijo. Cáscara de naranja macerada. Naranja macerada, un poco de canela para perfumar. Dos gotas de esencia de romero. Me van, me van a mandar fotografías. ¿Verdad? Gracias.